En esta oportunidad vamos a conversar con la embajadora de Canadá en Panamá, Lee Nicholson, para que nos hable de varios temas, incluyendo el más importante, que es la Operación Globo, el puente humanitario que están llevando a cabo con Panamá. Señora embajadora, bienvenida a Panamá América. Muchas gracias, Aurelio. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Y cómo ha sido ese trabajo y esa coordinación humanitaria con Panamá y que va a ser el puente para muchos países de Latinoamérica? La cooperación de Panamá y Canadá, te digo que es muy estrecha. En general, somos grandes aliados y amigos. Este próximo año cumplimos 60 años entre relaciones diplomáticas y es una relación bastante profunda, bastante diversa. Y lo más importante es que tenemos muchos valores en común. Ambos yo creo que somos grandes promotores de la seguridad, la democracia, la estabilidad en la región. Y también trabajamos juntos para promover los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia. Son cosas que tenemos en común. En esa armonía de ambos países se ha visto fortalecida ahora con la pandemia del coronavirus que nos está afectando a todo el mundo. Y ese gesto de solidaridad es muy importante para que nos hable en qué consiste la operación y en qué están trabajando ustedes como gobierno. Sí, mira, es verdad que irónicamente esta pandemia que ha sido tan difícil, de muchas formas no ha acercado a los ambos países. Para Canadá es muy obvio que esta pandemia no reconoce fronteras y que para salir adelante hay que trabajar juntos. O sea que eso es exactamente lo que hemos tratado de hacer para Canadá. Panamá es importante y queremos que sepan que estamos aquí con Panamá en momentos de necesidad. Una de las cosas importantes que estamos haciendo, como mencionas tú, es esta operación que se llama Operación Globe, que es una operación de ayuda humanitaria a toda Centroamérica y el Caribe. Pero se está lanzando desde aquí de Panamá. O sea que Panamá está sirviendo como punta de lanza, como hub regional para esta misión humanitaria. Esto se está haciendo estrechamente con Naciones Unidas, con el Programa Mundial de Alimentos, con la Organización Mundial de Salud también y con la Oficina Humanitaria de Naciones Unidas. O sea que este es un programa internacional, es una colaboración de varias entidades. Lo que Canadá está haciendo en este caso es facilitando el transporte de la ayuda. La ayuda son principalmente medicamentos y material protectivo para varios países. Sí, vimos el trabajo de parte de la Fuerza Aérea y también militares de Canadá que están trabajando fuerte en el aeropuerto de Panamá Pacífico, donde de allí parte este hub de Panamá es parte, ¿no? Claro, estuvimos ahí visitando a los soldados y las soldadas. Estoy muy contenta de decir que muchas son soldadas mujeres. Hay 36 en este momento aquí en Panamá. A lo mejor has visto fotos del avión que están usando. Están usando el avión a C-177 Globemaster. Es uno de los aviones militares más grandes en el mundo. Este avión es capaz de llevar aviones dentro, el Globemaster Helicópteros. En este caso lo estamos llenando con ayuda humanitaria. Ya han hecho viajes de ayuda humanitaria. Han ido ya a Honduras, a Trinidad y Tobago, a Barbados. A pesar de las tormentas tropicales, lograron entrar a Barbados. Y también se espera que se hagan viajes a Guatemala, a lo mejor de regreso a Honduras. O sea, que se está llevando grandes cantidades. Esa es la ventaja de este avión militar, que se pueden llevar cantidades muy grandes de ayuda a estos países en este momento de gran necesidad. Para el aeropuerto de Panamá Pacífico es clave. Está jugando un papel estratégico con Panamá aquí como hub. Porque no solo tienes el aeropuerto de Panamá Pacífico donde puede aterrizar este avión, pero también tienes toda la ayuda regional amacenada. Ahí en Panamá Pacífico hay almacenes especiales que pueden guardar los medicamentos con refrigeración y bodegas especiales. O sea, que esto es algo muy visionario que Panamá equipó y que ahora en época de pandemia se puede usar para ayudar a toda la región. Esta operación, tengo entendido que finaliza la próxima semana. ¿Es una parte que continúa después o termina ya de llevar las cargas? Bueno, la parte que termina la próxima semana es la parte canadiense, que es el uso de este avión militar. Pero Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentación continúa permanentemente usando a Panamá Pacífico y las bodegas como punto de lanza para la ayuda. Eso continúa de forma permanente, ¿verdad? El Programa Mundial de Alimentos trabaja con más de 29 países en la región y ellos seguirán mandando ayuda. ¿Cómo, cambiando un poquito de tema y agradeciéndoles el gesto de tomar a Panamá y de siempre estar pendientes de los países de Latinoamérica, ¿cómo ha sido esa lucha que mantiene Canadá contra el coronavirus, al igual que nosotros? ¿Cómo ha hecho el gobierno y qué medidas han implementado? En Canadá. En Canadá. En Canadá. Sí, mire, bueno, como tú sabes, en Canadá también, igual que en Panamá, seguimos luchando por la pandemia. La ventaja que ha tenido Canadá es una ventaja geográfica y de tamaño. O sea que geográficamente, si que lo ves en un mapa, es un país muy, muy grande. O sea que hay mucho espacio en Canadá y las ciudades están repartidas, ¿verdad? No es como la Ciudad de México, Nueva York, que está todo el mundo concentrado en una ciudad. O sea que eso ha ayudado a que la pandemia no se concentre tanto en una ciudad. O sea que en Panamá ha tenido ese desafío, que la gran parte de la población del país está concentrada en la ciudad y en las afueras. O sea que en Canadá se ha podido manejar más porque estamos más repartidos, ¿verdad? Eso ha sido una gran ventaja. La otra ventaja en Canadá ha sido de que las provincias canadienses tienen responsabilidad de salud. O sea, la salud en Canadá es provincial. Entonces cada provincia ha podido liderar la pandemia y ellos han sido los innovadores. Cada provincia ha ido innovando de diferentes partes y a veces las otras provincias observan y aprenden y duplican. Pero eso ha sido otra ventaja que hemos tenido en Canadá. La tercera ventaja es el sistema público de salud, ¿verdad? Ha sido tan importante. Canadá es uno de los países del mundo que tiene salud pública, universal, gratuita para su población. Y en una época de pandemia eso ha sido una gran salvación. Muy interesante esa parte. Lo otro que queríamos hablar es cuántos vuelos sean humanitarios entre ambos países trayendo gente que ha quedado varada, tanto allá como acá. Si se han realizado algunos y si se piensan hacer algunos otros más. Sí. Una de las cosas que también hemos colaborado muy estrechamente con el gobierno de Panamá han sido, como dices tú, los viajes humanitarios. En el caso de Canadá, creo que hemos evacuado como unos 800 canadienses que han estado varados aquí. Algunos son residentes que viven aquí parte del año y parte del año en Canadá. Hemos tenido como unos cinco vuelos humanitarios. En este momento, Canadá ya no está haciendo vuelos humanitarios porque la mayoría de los canadienses que se iban a ir se han ido. Quedan algunos pocos, pero esos ya son residentes aquí en Panamá. Pero estamos todavía usando vuelos humanitarios americanos. Afortunadamente, Canadá, se puede llegar a Canadá por Estados Unidos. Esa frontera se ha mantenido abierta, o sea que los canadienses pueden llegar a través de Estados Unidos. Pero también te quería mencionar, Aurelio, algo muy importante que ocurrió durante la pandemia y es que Panamá permitió a los barcos cruceros, el Sandam y el Rotterdam, de pasar por el canal. Esos barcos tenían más de 2.000 personas, entre ellos dos, por lo menos unos 240 canadienses en ese barco y la gente estaba enferma con la pandemia. Y si es que no hubieran podido haber cruzado el Panamá del canal, se hubieran demorado muchos más días en llegar a su destino. En vez de llegar a Fort Lauderdale, hubieran tenido que haber viajado a San Francisco y se hubiera muerto más gente. O sea que ahí Panamá tomó las medidas de salud necesarias, por supuesto, para proteger al personal del canal que tiene que montarse a un barco cada vez que cruza un barco. Pero ellos salvaron muchas vidas con ese acto humanitario y solidario con Canadá y todo el mundo, porque había gente de todas las naciones en esos dos barcos. Sí, personalmente le di mucho seguimiento al tránsito, noticiosamente hablando de los barcos, cómo hubo la asistencia, y la verdad que mucha gente agradecida por, inclusive Estados Unidos, por haberle permitido pasar por el canal y, como usted dice, se salvaron muchas vidas. Esa es la solidaridad que yo siempre hablo y que se practica a grandes escalas entre los países. Muy interesante. Quisiera saber también, ¿qué otras, aparte de la ayuda humanitaria y todo, qué otros intercambios se dieron o se han dado recientemente, culturales, educativos, de otro tipo, entre Panamá y Canadá? Una de las cosas importantes que tenemos entre Canadá y Panamá que quería mencionar es un programa que llamamos Canadá y Panamá Juntos. Y es un programa que hemos lanzado en los últimos meses en respuesta a la pandemia. Y, básicamente, a través de este programa, Canadá ha donado como unos 300 mil dólares en ayuda a comunidades vulnerables que se encuentran en situaciones difíciles a causa de la pandemia. Y, a través de este programa, hemos podido trabajar directamente con las comunidades en Panamá. Por ejemplo, se han donado dos hospitales modulares. Uno que se acaba de instalar. Fue muy impresionante la comunidad. Se comprometieron ellos mismos a armar este hospital. Lo armaron en dos días. El primero se puso la 24 de diciembre. Está este hospital anexado al hospital Irma de Lourdes Sanetatos. Y ahí va a poder ayudar a la comunidad. Y hay un segundo que estamos negociando. Estamos viendo a dónde el gobierno de Panamá quisiera ponerlo. También, a través de este programa, estamos trabajando con migrantes en el Garién. Ahí hay un serio problema. Hemos trabajado con el Banco de Alimentos para traer alimentos a todos los panameños en gran necesidad en este momento. Y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con MIRE, hemos estado trabajando, y con Naciones Unidas, en San Miguelito, trayendo ayuda a los adultos mayores, productos higiénicos, a San Miguelito, que, como tú sabes, es una población afectada por la pandemia y muy grande también. Bueno, agradecido con la embajadora y no sé si quiere agregar algo más a la entrevista con Panamá América. Bueno, te agradezco por la oportunidad. Solo a todos hay que seguir cuidándose, ¿verdad? Tenemos que trabajar juntos. Yo creo que Canadá y Panamá están trabajando en equipo, estamos trabajando juntos. Y yo creo que ambos estamos demostrando de que somos multilateristas, ¿verdad? Que trabajamos en equipo, que no nos aislamos. Yo creo que ambos países somos países que conectan gente, que construimos puentes. Y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de demostrar eso. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando de esa forma para salir adelante. Bueno, muchas gracias a la embajadora de Canadá en Panamá y siempre estaremos aquí pendientes de esta labor que realizan de unir los lazos entre ambos países por el beneficio de los ciudadanos y felicitarlos por ese trabajo que han hecho. Muchas gracias. 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 Gracias.